Y ahora sí, Erick, el ilusionista, empezamos con el momento más mágico de este programa de televisión. El poder de la mente. Ah, qué bonito, qué bonito. Oye, a ver, ¿sabes Huacartes? Ya sé que no. No, pero le intentamos, a ver qué sale, ¿no? La idea es, tengo de aquel lado, no sé si se puede ver, por allá tengo una cartota. Ok, acá de ese lado. Eso, ahí déjala, esa es una predicción. No. ¿Sabes qué es una predicción? Sí, claro. Ok, dicción, posdicción, predicción. Fíjate bien, te voy a mostrar cartas. Todas son diferentes, ¿sí se aprecia? Sí, 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 sí. Tú vas a decir alto donde tú quieras y esa va a ser tu carta. Y aquella también. Ok, ok. Una, dos, tres. Ahí. ¿Estás seguro o no quieres que pase otra? Ah, pásale. Ahí está bien. Uh, ¿seguro? Sí. ¿No quieres cambiar? Agárrala, agárrala. A ver. Uh, bueno, esa es, muéstrala a todos. Vamos a mostrarla aquí a la cámara. Ahí está. Uh, ¿ya la viste? Listo. Ok, ponla por acá. Ahí encima no pasa nada. Tan, 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 tan. Aquí decimos las palabras mágicas. Tengo por allá una carta. Es más, la voy a traer. A ver, pásale, pásale. Esa es la carta que pusiste desde el inicio del programa. Desde el inicio del programa, que digo que es tu carta. Va. Sí. No, Erick. ¿Cuál era tu carta? Con la pena que estemos. Espera, espera, espera. Es que esta no es la carta. Aquí te estoy presentando a Don Rey de Corazón. Ah, ok. Don Rey de Corazón, Julio Sordán, Julio Sordán, Don Rey de Corazón. Perfecto. Mucho gusto. Y Don Rey de Corazón, mira, no puede hablar, pero se quita el sombrero para saludarte, va. Él es Don Rey de Corazón. Y ahora dile a Don Rey de Corazón tu carta. Ok. Dile, Don Rey, deme mi carta, por favor. Don Rey, deme mi carta. No se agachó. Entonces, Don Rey de Corazón dice que no ha podido dormir porque... ¡No! ¡No! ¿Qué dice Don Rey de Corazón? ¿Cuál es tu carta? ¿Es esa? ¡Sí! Eso es para Don Rey de Corazón. Oigan, pero quiero que vean si es cierto, si es la carta. Es Don Rey de Corazón. Aquí está la carta que nosotros teníamos. Impresionante. Erick, el ilusionista. Gracias. Erick, el ilusionista. Erick, el ilusista. Erick, el ilusionista.